Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gervy, muy contento de estar aquí una vez más con la lección número 192 de un curso de milagros. Esta lección dice de esta manera, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Efectivamente, la función que Dios quiere que desempeñe es el perdón. El perdón es una ilusión también que practicaremos constantemente a lo largo de un curso de milagros con la intención de darnos cuenta de este mundo de ilusiones, pero que reflejemos también a su vez el amor. El perdón no corrige lo que es verdad, el perdón corrige lo que es falso, lo que son las ilusiones. Por eso es que me encantaría que hiciéramos un repaso de cada uno de los párrafos que tiene esta lección, porque definitivamente nos ofrece un enfoque muy particular y un ejemplo maravilloso de lo que significa perdonar. Mira, primeramente dice, la santa voluntad de tu padre es que tú lo completes y que tu ser sea su hijo sagrado por siempre puro como él, creado del amor y en él, preservado, extendiendo amor y creando en su nombre por siempre uno con Dios y con tu ser. Aquí definitivamente está la aclaración de lo que significa la voluntad del padre. Y nos dice que es la compleción, completar, es decir, que el hijo sagrado sea tan puro como él, sea tan perfecto como él. En ese sentido, nosotros debemos de comprender que el hijo ya está completo, ya está perfecto, ya está en un estado de absoluta totalidad. Sin embargo, en nuestra percepción parece que el hijo aún necesita este tipo de compleción. El perdón se convertirá entonces en la manera en la que el hijo puede sentirse completo. Y por supuesto, la voluntad del padre tiene que ver con esta sensación. En el párrafo 2 también dice que una de las cosas que ayudarán dentro de este plan es la función que vamos a tener. Dice, el perdón es tu función aquí, no es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el que se puede erradicar lo que no es verdad. Entonces el perdón se convierte en la función única que vamos a llevar en este mundo de ilusiones. Aunque ya lo hemos dicho anteriormente que el perdón es la única función, aquí volvemos una vez más a retomar el tema con la intención de no perdernos en cuanto a las demás aparentes funciones que podamos tener. La función de ser bombero, de ser contador, de ser matemático, de ser padre de familia, de ser barista para un café, todas estas funciones son solamente apariencias. La función principal, que no la real, pero sí la función principal como practicantes de este sistema, es el perdón. Es decir, tú puedes ser un barista, puedes ser un contador, puedes ser un médico, pero tu función subyacente sigue siendo perdonar. Por supuesto, el perdón lo podemos llevar a todas las áreas de nuestra vida. Concretamente, perdonamos en todo momento, en cada instante del tiempo, sin importar que seamos padres de familia, que estemos en el rol de pareja, que seamos el rol de hijos. Sin importar eso, nosotros tenemos una función que desempeñar y esa es el perdón. El perdón comprendido desde la iniciativa que tiene un curso de milagros para darnos cuenta que el otro, al que perdonamos, sigue siendo nosotros mismos. Nosotros proyectamos en los demás aquellas carencias, pérdidas y separaciones que nosotros mismos creemos tener. El otro no es el que tiene el conflicto, somos nosotros y esta proyección que hacemos a los demás es lo que nos mantiene en un estado de guerra interna, de conflicto. Es un estado que nos mantiene estresados porque todo el tiempo estamos a la defensiva esperando que los demás nos vayan a dar una puñalada por la espalda. Todo eso es lo que tenemos que perdonar, perdonar esas ideas. Así que, por eso es que se aclara mucho en el párrafo 2, que el perdón no es algo que Dios haya creado. Dios no creó el perdón, pero sí ha creado el amor. Sin embargo, el perdón es el medio por el que se puede erradicar lo que no es verdad. Digamos que el perdón entonces será una herramienta que ocupamos aquí en este mundo para erradicar, disolver o deshacer todas las ilusiones. El perdón mismo es una ilusión, solo que es una ilusión que tiene un enfoque distinto a todas las demás ilusiones que han sido fabricadas a través de la mente separada. El perdón entonces nos ayuda a darnos cuenta de lo que es la ilusión, una ilusión de separación, una ilusión de ataque, una ilusión de defensa, para ponernos entonces en un objetivo unificado, es decir, el aceptar la verdad. La verdad completa, total, la cual está más allá de los aspectos físicos que podemos observar, es la que se mantiene inmutable, se mantiene tal como Dios la ha creado. En pocas palabras, digamos que la verdad es el amor incondicional en el que tú has sido creado y es esa identificación espiritual de la que hablábamos ayer. Por eso es que estas lecciones que hemos venido estudiando nos están llevando de manera lógica a que en este mundo de ilusiones nosotros practiquemos con el perdón. Dice después, qué necesidad tiene el cielo de perdón, por supuesto en la unicidad, en el cielo, en la totalidad no se perdona nada. Es lo mismo que hemos dicho anteriormente, no podemos perdonar a la verdad. Perdonamos lo que no es verdad, perdonamos constantemente aquello que es una falsedad, pero que para nosotros ha sido un obstáculo impresionantemente difícil de superar. Sin embargo, con el uso del milagro nos damos cuenta que podemos perdonar absolutamente todas las ilusiones y que el objetivo de hoy es perdonar todas las ilusiones. Dice, en la tierra tienes necesidad de los medios que te ayudan a abandonar las ilusiones. Los medios están propiciados por el perdón. Perdonar es lo que nos ayuda entonces a que podamos recordar nuestra identidad espiritual. Y veremos de qué manera lo podemos hacer. Mira, en el párrafo 3 dice, Lo que la creación es no puede ni siquiera concebirse en el mundo. No tiene sentido aquí. El perdón es lo que más se le asemeja aquí en la tierra. La creación de Dios entonces no tiene nada que ver con los aspectos del mundo. Sin embargo, puede haber un reflejo de la creación o del significado de la creación en el mundo. Eso es el perdón. Lo más cercano al amor de Dios en esta tierra, en este mundo, es el perdón. Digamos que en el cielo nosotros extendemos la creación, pero en la tierra nosotros deshacemos la ilusión de separación a través del perdón. Esto tiene que quedar muy claro para no confundir el objetivo verdadero del perdón. La última lección de perdón nos lleva a todos nosotros a deducir que no hay nada que perdonar, puesto que este mundo es un aspecto temporal de la mente que por un instante se confundió y sintió que estaba separada. Al final no hay nada más que perdonar, puesto que todo esto jamás pudo haber sido un aspecto verdadero en la separación de la mente. Pero esta conclusión no solamente tiene que ser deductiva, sino que también tenemos que llegar a la experiencia de darnos cuenta que no hay nada que perdonar. No porque todo en este mundo sea perfecto, sino más bien porque nada en este mundo es perfecto, es por lo que ya no hay necesidad de perdonar. Pero eso se nos ofrece en el momento en que nosotros hemos tenido una práctica muy constante y determinada a darnos cuenta los beneficios que nos ofrece el perdón para nuestra mente. Ahora, dice también en el párrafo 3 el objetivo del Espíritu Santo. Mira, ha sido creado con el poder de traducir a formas lo que no tiene forma en absoluto. Es una clave para comprender también la participación del Espíritu Santo dentro de nuestra práctica cotidiana. El Espíritu Santo nos ayuda a traducir a formas, es decir, a un aspecto dentro de la ilusión y perceptivo, lo que no tiene forma, es decir, aquello que proviene de la verdad, del conocimiento. Hay que recordar que en este mundo dual es donde vemos las formas. En el aspecto no dual, en la totalidad, en el todo, no puede haber entonces formas. Por lo tanto, ¿cómo traducimos aquello que es completamente abstracto a las formas concretas? Esta es la tarea del Espíritu Santo. Estamos aquí para perdonar, pero obviamente la forma representará una expresión de este perdón. Por eso, el único que nos puede ayudar en este sentido es el sector de nuestra mente que está conectada a la totalidad. En otras palabras, el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo lo que hace es forjar sueños, pero de una clase tan similar al acto de despertar, tan similar al despertar, que la luz del día ya refulge en ellos, es decir, en los sueños. Y los ojos que ya empiezan a abrirse contemplan los felices panoramas que esos sueños les ofrecen. Mucho ojo aquí con esto, mucho, mucho ojo. El Espíritu Santo forja sueños, ¿sí? El sueño es otra forma en la que nosotros hablamos acerca del mundo de la irrealidad o del mundo de la ilusión. El sueño es otra forma en la que también hablamos acerca de la percepción. La percepción corregida es el sueño que está forjando el Espíritu Santo. Pero este sueño que está soñando el Espíritu Santo no es ajeno a nosotros. De hecho, nosotros accedemos a él a través de la práctica cotidiana, de los ejercicios que tenemos con la vivencia del milagro. Nuestra mente puede captar los sueños del Espíritu Santo, los cuales también representan formas, por supuesto, ¿no? Una forma es algo que vemos ahí concreto o que nosotros creemos que es concreto, pero no necesariamente significa que concreto es real. Lo concreto es la ilusión. Y el Espíritu Santo se vale entonces de estas formas concretas para que a nivel mental nos demos cuenta que estamos soñando el sueño feliz. En el texto vas a poder encontrar este tema, el sueño feliz, el sueño que sueña Cristo, el sueño del Espíritu Santo, el mundo real, el mundo perdonado, todo ello es sinónimo. Así que, el que se vale de las formas sigue siendo el Espíritu Santo a través de nuestra mente que está soñando este mundo. Este mundo es un sueño, por supuesto, pero puede ser soñado con dos contenidos diferentes, con el contenido del ego, del miedo, o el contenido del Espíritu Santo, el amor. Soñar un sueño de amor no significa que sea el amor. Soñar un sueño de amor significa que el sueño tiene contenido de amor. En última instancia, el perdón es un sueño de amor, ¿sí? Un sueño de inocencia, donde vemos formas, pero esas formas no nos van a atacar porque es imposible que reconozcamos un ataque verdadero en esas formas. Más adelante vamos a ver en el texto, sobre todo en el epígrafe que tiene que ver con el soñador del sueño, esta maravillosa frase que dice que tú no atacarías a los personajes del sueño si te dieras cuenta que estás soñando. Y eso es maravilloso porque nos ayuda a comprender el perdón. Tú y yo no podemos mantenernos en una visión de supuesta realidad dentro de este sueño si seguimos pensando que cada personaje es real y que además ha llegado a nuestra vida como una equivocación. Eso es justo el sueño del ego que nos distrae y nos hace pensar que lo único que importa en esta vida es defendernos. Eso no es el enfoque del Espíritu Santo. El enfoque del Espíritu Santo es la visión de Él de que podemos soñar un sueño pacífico y amoroso, ¿sí? Tú y yo no podemos cambiar el sueño mientras no sepamos que estamos soñando, pero Él nos ayuda a soñar de manera diferente. Es decir, tenemos un significado distinto a todo lo que el sueño del ego ha soñado. La alternativa es esta, perdonar. Por eso es que dice en el párrafo 4, mira, el perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo. ¿Ok? Hasta ahí hacemos una pausa. Este mundo es desconocido en el cielo. El cielo no es un mundo donde todo esto se transporta para allá. Es decir, el cielo no tiene prados verdes, no tiene pajaritos, el cielo no va a tener bellos paisajes que nos ayuden a sentirnos en paz. Eso no es el cielo. El cielo es completamente algo distinto a todo esto que estamos observando en el mundo. El cielo no tiene formas. El cielo es un aspecto constantemente abstracto, ¿sí? Nuestra mente en este momento tal vez no puede concebir lo que significaría el cielo al que estamos haciendo referencia aquí. Pero a través de la práctica vamos a comprender y vamos a experimentar que el cielo es un estado mental más que un lugar a donde llegar, ¿sí? Por eso es que el perdón contempla dulcemente las cosas de este mundo que son desconocidas en el cielo y las ve desaparecer y deja al mundo como una pizarra limpia. Así que este símil es muy poderoso porque nos ayuda a comprender que el mundo que estamos observando en realidad no es algo que haya sido generado con aspectos fijos y estables, sino que más bien se asemeja a una pizarra en la que se le han colocado diferentes aspectos que nos pueden dar la sensación de realidad, de estabilidad o de desestabilidad también. Bien, pero ¿quién ha colocado los símbolos en el mundo? La mente es la que ha colocado esto, porque el mismo mundo es como una pizarra simbólica en donde nosotros hemos proyectado nuestro miedo. Por eso lo que vemos en el mundo no es la causa de nuestro pesar, sino que nuestro pesar es lo que lleva al mundo a mostrarse tal como es. Entonces, quiero hacer la aclaración, porque muchas veces hay esta confusión, de que no solamente es tu mente, estamos hablando aquí de tu mente, pero de la mente completa, no de las mentes individualizadas. Sin embargo, las mentes que parecen estar separadas y que son individuales unas de otras, en realidad todas están conectadas y por eso es que el milagro se puede extender a todas las mentes, porque no hay una desconexión real. Nosotros creemos que estamos desconectados mutuamente porque nos seguimos viendo dentro de los cuerpos y vamos a encontrar una aclaración al respecto en esta lección. Tú no eres el cuerpo que estás usando, por lo tanto tu mente no está dentro del cuerpo. De hecho, nuestras mentes están conectadas y por ello es que el sueño de terror de una mente lleva a tener una implicación en todas las mentes. Por el contrario, el sueño del Espíritu Santo en una mente también se extiende a todas las demás. Al final lo que estamos haciendo con el Espíritu Santo es dejar de soñar el sueño del ego de terror y de conflicto y aceptar el sueño del Espíritu Santo, que es un sueño de bondad, de perdón y de inocencia. Aquí está entonces el punto, mira, dice, la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos en la pizarra del mundo. Es decir, está el mundo con todos los símbolos del ego, se borra y luego la pizarra queda limpia, este borrador es el perdón y luego llegan los símbolos de la palabra de Dios. La palabra de Dios significa entonces nada más la inocencia que extendemos en el mundo, la plasmamos en el mundo, el perdón, el amor, la inocencia, la unión, la unificación. Ahí está, el mundo no es amoroso porque haya nacido amoroso, sino que nosotros somos el amor que colocamos en la pizarra del mundo. Entonces el proceso está muy claro. Primeramente reconoces al mundo como una pizarra, después ves todos los elementos del ego que se han colocado ahí, después usamos al perdón como un borrador de todos los significados que el ego le dio y finalmente colocamos los símbolos de Dios. Pero sigue siendo la pizarra, ¿eh? Una vez que hemos hecho esto, la pizarra se hace a un lado y nos damos cuenta que estamos en Dios. Este sería el proceso del despertar. Básicamente esos serían los pasos que usaríamos para poder despertar. Por eso dice, el perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues esta deja de ejercer su poderosa atracción y la culpabilidad desaparece. El perdón entonces nos ayuda a borrar esta atracción hacia la muerte y hacia la culpabilidad, puesto que el perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es. Uno de los símbolos más dentro de la pizarra, pero no tu identidad. De hecho, tú no estás en la pizarra. Tú estás fuera, colocando los elementos. Tú no estás en el cuerpo. Estás fuera de ese cuerpo que te percibes y le estás diciendo al cuerpo qué hacer. La mente es la única que va a decidir si el cuerpo hace algo o no. Por eso es que encontraremos más adelante en el manual para el maestro, que los maestros de Dios se destacan por el uso que hacen del cuerpo. Ya no lo usan para atacar, lo usan para comunicar el milagro. Así que el perdón nos ayuda a poner al cuerpo donde va. Y esto ya lo hablamos ayer. El cuerpo no es tu casa ni tu hogar, sino solo es un medio de comunicación temporal que expresa tu decisión por el amor incondicional o la santidad. El cuerpo no es santo, sino que tu mente, al ser santa y aceptar la santidad, expresa la santidad a través del cuerpo. El cuerpo es neutral, no tiene ni aspecto positivo ni negativo, no es pecaminoso, ni tampoco es santo ni sagrado. El cuerpo es simplemente una ilusión más dentro de esto. De allí que un curso de milagro sea determinante con este estudio. Tú no eres un cuerpo. Y es una de las lecciones que más vamos a repetir ya, próximamente. No soy un cuerpo, soy libre. Pero sí estoy usando un cuerpo. Ahora estoy ocupando un cuerpo y una forma para transmitir la extensión del perdón. Pero no significa que yo esté aprisionado a esto. Y ahí está el punto básico porque sin un cuerpo la mente no puede cometer errores. Eso lo vemos en el párrafo 5. Quiere decir que los errores tienen que ver con aspectos concretos. Un error es concreto. Hemos comentado que el único error sería la idea de la separación, que está en un ambiente metafísico, mental, donde creemos que nos separamos de Dios. Pero después hemos llevado este error a la supuesta realidad del mundo, donde nos vemos con cuerpos y donde analizamos los cuerpos para ver si sus comportamientos son erráticos o son aceptables por la sociedad. Bueno, pues ahora al poner al cuerpo donde va, que simplemente es un medio de comunicación, podemos entonces liberarlo de todos aquellos errores que nosotros considerábamos que eran reales. Esto nos ayuda a perdonar porque tú no perdonas a tu hermano a través de sus comportamientos. Tú perdonas las distorsiones que tienes tú sobre tu hermano. Y la primera distorsión es pensar que tu hermano es un cuerpo. Tu hermano es tal como Dios lo creó y no lo creó en un cuerpo. Entonces el perdón puede ser mucho más simple para poder practicar. Por eso dice más adelante, mira, una vez que la ira haya desaparecido, podrás percibir que a cambio de la visión de Cristo y el don de la vista no se te pidió sacrificio alguno y que lo único que ocurrió fue que una mente enferma y atormentada se liberó de su dolor. Cuando la mente se libera del dolor, entonces acepta la visión corregida, la visión de Cristo significa la visión de la inocencia. Y esta visión una vez más sigue siendo el sueño del Espíritu Santo. Él ha hecho esto ya por ti. Tú no necesitas hacer más que aceptar la visión de Él. Pero obviamente el dolor tiene que ser algo dentro de tu experiencia que tú ya no le des ningún tipo de valor. No es necesario el sufrimiento, el sacrificio o el dolor. Porque todo eso es lo que nos nubla y nos encierra en más sueños. El perdón nos ayuda a salir de todo este encierro y por supuesto aceptar la visión de Cristo. Mira lo que dice en el párrafo 8, que es muy, pero muy interesante, para comprender de una manera más gráfica lo que es el perdón. ¿Quién que mantenga a otro prisionero puede ser liberado? Un carcelero no puede ser libre, pues se encuentra atado al que tiene preso. Tiene que asegurarse de que no escape. Y así pasa su tiempo vigilándolo. Y los barrotes que mantiene cautivo al preso se convierten en el mundo en el que su carcelero vive allí con él. Sin embargo, de la liberación del preso depende que el camino de la libertad quede despejado para los dos. Hermano, esto es perdonar. Cuando tú y yo no perdonamos, somos como un carcelero que lleva a un prisionero y que está constantemente vigilando que el prisionero no sea libre. El problema de no perdonar es que te cautivas tú también. Tanto a tu prisionero como tú, ambos están en ese momento en una cárcel porque tú estás vigilando que él no sea libre. Cuando tú y yo no perdonamos, lo que hacemos es estar constantemente repitiendo el dolor, el conflicto, el sacrificio y el resentimiento de aquel que aparentemente nos dañó. Y si nosotros no lo liberamos, no le decimos a él que es libre de irse, de caminar, de respirar, nosotros tampoco lo podemos hacer. Por eso el perdón es abrir la cárcel y llevar a tu hermano, que ya no es tu enemigo, a que sea libre tal como tú, que tanto tú como yo podamos respirar libremente por haber salido de esa cárcel que a ti y a mí nos agobia. Por eso el perdón implica la liberación del pasado. La cárcel del pasado es donde tú y yo metemos a nuestros prisioneros. Lo único que se nos pide ahora es que abramos la cárcel y que permitamos que salgan ellos y nosotros también. El perdón nunca es únicamente para que el otro se vea beneficiado por la libertad, sino que cuando tú perdonas, liberas a tu hermano, pero te liberas tú también. El perdón es liberación dentro de las ilusiones que estamos constantemente viviendo en nuestro día a día. El perdón es la única función, es decir, nosotros somos los que a través de esta función vamos a liberar completamente al mundo, porque el mundo parece estar en una prisión con todo nuestro resentimiento. Nosotros estamos vigilando constantemente a través de redes sociales, de noticias, de amigos, de chismes, de enemigos, de todo esto lo estamos constantemente llevando a una atención obsesiva para que nadie se escape de sus aparentes pecados. Queremos crucificarnos a todos ellos. Y una vez que crucificamos a un hermano, nos crucificamos a nosotros y nos perdemos entonces de la ventaja, de la vivencia, de la liberación. Por eso en el párrafo 9 dice algo maravilloso, mira, no mantengas a nadie prisionero, libera en vez de apresionar. Pues de esa manera tú quedas libre y así ambos pueden entonces gozar de esa plenitud. Los pasos a seguir son muy sencillos. Mira, si tienes una punzada de cólera, tienes que reconocer que sostienes una espada sobre tu cabeza. Aquí hay un punto, y a lo mejor esta figura es bastante críptica, pero importante. Cada vez que tú sientes una molestia, aunque sea muy pequeña, pero siempre que sea cólera, es porque tú mismo te estás colocando esta espada, tú mismo te estás haciendo el daño. Si tú no te das cuenta que eres tú mismo el que se daña, seguirás pensando que tu hermano es el que te daña. La práctica del milagro y del perdón es darnos cuenta de eso, para dejarnos de dañar y entonces liberarnos. Con esto te quiero decir que cada vez que tú creas que el otro te dañó, recuerdes que eres tú mismo el que se está dañando en ese momento. Deja de dañarte, libérate y libera a tu hermano también. Te libero, hermano, de todas las aparentes equivocaciones que cometiste conmigo porque no me has hecho nada. Ahí vamos a comprender algo muy importante que viene más adelante en el curso. Perdonamos lo que no nos hicieron. ¿Por qué? Porque todo te lo estás haciendo tú. Si yo estoy soñando este sueño, yo soy el que está soñando que me ataca a la gente. Pero si yo elijo al Espíritu Santo, entonces ya no soñaré que me atacan, sino que estaré soñando que me solicitan amor y que yo les puedo responder de una manera amorosa. El Hijo de Dios, que somos tú y yo, es una expresión de amor. Así que la única respuesta que tenemos que dar concretamente es amor. Nada más. Sé misericordioso hoy. El Hijo de Dios es digno de tu misericordia. Él es quien te pide que aceptes el camino de la libertad ahora. No te niegues a ello. El amor que su Padre le profesa, te lo profesa a ti también. Tu única función aquí en la tierra es perdonarlo para que puedas volver a aceptarlo con tu identidad. Él es tal como Dios lo creó y tú eres lo que Él es. Perdónale ahora sus pecados y verás que eres uno con Él. No queda más que decir, hermano, hagamos nuestra función tú y yo. Una vez más, estamos aquí, en este mundo temporal, virtual, como un videojuego, con la misión de perdonar. No con la misión de atacar, de dividir, de segregar, de juzgar, de culpabilizar, de analizar. No, estamos aquí solo para perdonar. Si este mundo es un videojuego, tu rol es perdonar. Es de poner tu espada, no a los demás, no a ti, sino hacerle a un lado y comenzar a perdonar. En este videojuego, llamado Mundo de Ilusiones, nuestra misión es abrir todas las cárceles en los que tú y yo metimos a nuestros hermanos. Hoy vamos a liberarlos. ¿Me acompañas a hacer esa liberación? Y el hermano que llegue a ti es al que vas a liberar. No tienes que buscarlos en algún lugar especial. Todos llegan a ti, porque todos ellos representan el sueño de encarcelamiento en el que, a través de sus pecados, los hemos juzgado y los tenemos ahí como si fuera una condena que durará toda la vida. Bueno, pues hoy nuestra misión en el videojuego es abrir esta puerta y dejar que todos ellos salgan. Muy bien, mi hermano. Pues muchas gracias. Yo soy Gervi. Gracias por compartir este video. Nos vemos próximamente para seguir avanzando en esta práctica de perdón. Déjame aquí en los comentarios cómo estás viviendo el perdón. Gracias y bendiciones.